¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal. Si no es bienvenido sin... Bueno, como estáis bien en el título, hoy vamos a aprender a utilizar los warps o conexiones de mapa, ¿vale? Que esto sirve para pasar de un mapa a otro. Y bueno, soy un poco subnormal porque estaba enseñando a hacer cosas mucho más difíciles que esto. Y este se me había olvidado por completo, ¿vale? Es tan básico que no se me había pasado por la cabeza hacerlo. Así que bueno, debido a que muchos me lo habéis pedido, lo voy a hacer. A ver, perdonadme si me notáis la voz un poco ronca o un poco desanimado, pero es porque estoy enfermo, ¿vale? O sea, estoy resfriado, creo. Ni puta idea. Yo creo que estoy resfriado, o eso espero. Y bueno, pues eso, no creo que se influya mucho en el tutorial, pero bueno, nunca está de mal avisado. Bien, lo primero que vamos a hacer es tener nuestro mapa creado, ¿vale? Yo, por ejemplo, he utilizado el de Palette Town, lo he reconstruido y he creado el mío propio, ¿vale? Aquí lo veis. Y tenemos que irnos a la pestaña de ver eventos y donde dice cantidad de warps, pues metemos los que queramos y le damos a cambiar eventos. Le recargamos el mapa, nos pondrá si queremos guardar los cambios, de hecho lo voy a hacer para que lo veáis. Le damos a 3, cambiar eventos, OK y repoint. Hacemos esto, bueno, no ha hecho falta guardar los cambios. Y ya está, ¿vale? Yo voy a dejarlo en dos, que son los que tenía. Y ahí está. Bueno, una vez tenemos el warps, lo vamos a colocar sobre la puerta, ¿vale? Aquí lo veis. Sobre la puerta, ¿vale? O sobre el lugar en el que queréis que al pasar por ahí se teletransporte, ¿vale? Tened en cuenta que no podéis ponerlo, por ejemplo, aquí en el suelo, ¿vale? Porque el suelo no tiene la función de teletransportar, así que si queremos cambiar la propiedad de un tile para hacer que teletransporte, lo que vamos a hacer es irnos a este puzzle y vamos a ir, por ejemplo, al cartel este, bueno, no, al cartel no. Vamos a poner, no sé, no sé, esto mismo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, vamos a ponernos aquí y vamos a buscar la redecita donde ponga warps o, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí. Esta parte son todas para los warps, ¿vale? O sea, cualquiera que le apliquéis así, cualquiera, os va a servir para teletransportaros. Eso sí, tendréis que utilizar una específica, la que vosotros queráis. No tenía como me estoy trabajando, ¿verdad? Yo recomendaría la de use warps, la normal, ¿vale? Si, no sé, si no es para una puerta o algo así, ¿vale? Porque sería un warps normal sin animaciones ni ninguna mierda de esas. Después está arrow right, que es para que salga una flecha señalando a la derecha. Arrow left, que es para la izquierda. Up, que es para arriba. Y down, que es para abajo. Bueno, lo demás podéis ir investigando, ¿vale? Después está use door warp, que esto es para, así que es para las puertas. Pero bueno, yo esto lo voy a dejar tal cual estaba. Si os fijáis, vale, vamos a poner esto así, para que se vuelva a poner tal cual estaba. Si os fijáis, si le damos aquí, pondrá 69 use door warp, ¿vale? Así que, ahí lo tenéis. Bien, una vez dicho esto, lo que vamos a hacer es ir a nuestro warp y, aquí en esta pestaña donde dice número de warp, banco de mapa y mapa, vamos a poner las opciones que queremos para que vaya al mapa que queremos. Yo, en mi caso, voy a buscar el de la casa de toda la vida, ¿no? Es este. Y, como veis, pone pallet town y entre paréntesis 4.0, ¿vale? Pues el primer número, antes del punto, va a ser el banco de mapa. Y el siguiente va a ser el mapa, ¿vale? Es decir, aquí pone 4.0, pues tendríamos que irnos a pallet town. Y aquí vamos a poner en el primero 4, y aquí 0, ¿vale? Tal cual. Si fuera 1, pues le pondríamos 1. Es decir, si fuera 4.1, pues le pondríamos 1. Vale, ahí está. ¿Qué pasa? Que ahora yo seguramente, si entro, no me llevará al sitio que yo quiero, ¿vale? A lo mejor entro y me baja por las escaleras, y eso no lo quiero. Pues vamos a buscar aquí, ¿vale? Vamos a poner el warp en el que queremos que salga. Y aquí veis que pone el número de evento 1. ¿Vale? El número que aparece ahí, vamos a tener que poner aquí, el número de warp. Entonces va a hacer que aparezcamos ahí. Vale, bien. Una vez he hecho esto, y también voy a poner este, que va a ser el 4.1.1, que es la otra casa, ¿vale? Es exactamente igual. Bueno, esto no lo tengáis en cuenta, simplemente seguid del paso que os he enseñado. Vale, bien. Vale. Muy bien, inmortal. Me has enseñado a utilizar los warps, y ahora puedo entrar a casas y esas cosas. Pero yo, ¿cómo puedo hacer para pasar de ruta en ruta sin tener que hacer un mapa mega grande, contando ahí todo, todo el, toda la región? Muy fácil. Lo que vamos a hacer es crear un mapa, yo en mi caso he editado la ruta 1, ¿vale? Y aquí veis que he creado esto, bueno. Lo voy a quitar. Y, a ver, a ver, espera un momento. Como veis, he dejado aquí una conexión libre en el mismo punto del mapa. ¿Vale? Si veis, hay un bloque, dos bloques, tres bloques, cuatro bloques, cinco bloques, y el que hace seis, el caminito. Vale, vamos a comprobar en Palette Town. Un bloque, dos bloques, tres bloques, cuatro bloques, cinco bloques, y al seis bloques, el caminito. Bien, lo que vamos a hacer ahora es dar aquí, en las flechas estas, el organizador de conexiones, y vamos a darle agregar, en caso de que no haya ninguna. Si hay alguna, pues la quitamos, en caso de que no la queramos, ¿vale? Entonces, la dirección, aquí le vamos a poner, en mi caso quiero que sea la derecha, así que le vamos a poner derecha. Y, aquí, justo lo que estábamos mirando antes, ¿vale? Banco de mapa, pues el de la ruta 1 es 3, 19, y así se queda, ya está. Le damos a guardar, ok, free point, y todo listo. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo, pero desde la ruta 1, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, voy a quitar las que habían, y quitar, y vamos a agregar una nueva. Vamos a hacer que vaya hacia la izquierda, y vamos a poner que vaya al 3.3. Ajustos, lo dejáis tal cual, ¿vale? Vale, vamos a guardar, y esperamos. Bueno, creo que ya se ha guardado solo. Bien, ahora, una vez hecho todo esto, ¿vale? Después lo comprobamos. Voy a hacerlo todo seguido, y así se hace todo más ameno. Bien, ameno es más corto, más rápido, o más lento, ni puta idea. Yo digo, ameno, hacéis como que me entendéis, y ya está. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que mediante un script, nuestro teletransporte, ¿vale? Yo aquí ya lo tengo listo, y os lo voy a explicar. Tenemos el dynamic, el org, el org, el fixplayer, el msgbox, ¿vale? Esto ya deberíais saberlo. Y después tenemos el comando warp, ¿vale? Os lo voy a explicar. Bien, vamos a poner warp, 0x, y el banco. Es decir, lo que pondríamos, a ver, aquí. ¿Vale? Que es el 4. Entonces vamos a poner 0x4. Ahora pone map, ¿vale? Tendremos que poner 0x, y lo que pone aquí. O sea, 0x0. Y ahora pone exit, que eso es el warp al que queremos que vaya. Es lo que pone aquí, es decir, 1. ¿Vale? Y después ya lo demás, 0x0. Que eso son las coordenadas. Bien, eso no importa. Si hemos puesto el warp, las coordenadas dan igual. Bien. Podéis añadir todo lo que queráis, ¿vale? Yo he puesto este warp, y he puesto un texto de ejemplo. Así que vamos a darle a compilar. Vamos a dar a copiar. Y lo vamos a dar. Este cazabichos de aquí. ¿Vale? Control-V. Le damos a activo, a guardar. Y ahora lo que vamos a hacer es comprobar. A ver. Tengo el escritorio un poco desorganizado. Bien. Vamos a comprobar que todo está bien. ¿Vale? Vamos a abrir el room. Como siempre, le voy a quitar la música del room. ¿Vale? Tete. O sea, para que no suene mal. Bien. Salimos. Y aquí vemos que salimos al lugar este que queríamos. Bien. Pues vamos a irnos rápido por aquí. Y se supone que aquí debería de haber una entrada. Ahí está. A la ruta. ¿Vale? Aquí lo veis. Es muy fácil. Si no hubiéramos puesto la otra conexión también a este mapa, pues ahora ya no podríamos volver. Bien. Aquí está. Ya lo veis. Bien. Ahora vamos a comprobar los warps de las casas. Perdonad si lo veis un poquillo lagueado. ¿Vale? Entramos a esta casita. Y... Bueno. Nos hemos equivocado un poquillo. Me columpió. Me columpió. Bien. Aquí veis que tenía un fallo. Bueno. Vamos a arreglarlo. Esto me pasa por querer hacerlo rápido. Creo que era el 4.2 puede ser. A ver. Sí. Es el 4.2. Y el warps. Bueno, es el 0. Bien. ¿Veis? Aquí un claro ejemplo de por qué no tenéis que hacer las cosas a la ligera. Bueno. 4.2. 2.2. 2.3. Ahí está. Bien. Ajá. Inmortal y sus fails. En fin. Venga. Vamos a volver. Salimos. Odio estas pantallas negras que aparecen siempre que recalgo. Vale. Entramos. Y se supone que deberíamos aparecer en esta casa. Ahí está. La puerta está esta. Hi. Alex. Bueno. Bla bla bla. Bien. Ahora vamos a comprobar la otra casa. Vamos a comprobar que efectivamente entra bien. A ver. Entra bien. Sí, entra bien. Ahora bajamos. Sale otra vez al mismo sitio. Aquí vemos que va todo perfecto. Y ahora vamos a comprobar el cazabichos. Al cual le habíamos puesto que nos teletransportara a nuestra casa. Bien. Vamos a hablar con él. Y nos va a decir. Cazabichos, te voy a teletransportar a tu casa. Espero que no te importe. Y aquí vemos que nos teletransporta a nuestra casa. Ahí está. Podemos volver a bajar. Vale. Ahí está. Le volvemos a hablar. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el tutorial de cómo teletransportarse en Pokémon. Este tutorial. Bueno, es muy simple. Pero estoy seguro que os va a servir a muchísimos para hacer muchísimas cosas. Recordad que podéis combinar las cosillas, ¿vale? Y, bueno, no solo hacer warps simples o, por ejemplo, con script utilizar el warp con, no sé, con una cosa simple. Podéis, por ejemplo, hacer un setbar para que una vez lo has usado ya no puedas usarlo más. Y, en fin, podéis hacer infinidad de cosas que pueden molar muchísimo. Así que dadle a imaginación y currarlo, chicos. Chicos, espero que os haya gustado mucho este tutorial. Que le deis a like si ha sido. Así que os suscribáis. Que dejéis un comentario de lo que queréis que sea el próximo tutorial. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!